¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una transmisión del canal Politiquero. Mi nombre es Cristian y la nota que tengo para ustedes amigos, Jorge Romero está inmiscuido en un escándalo debido a la detención de Luis Vizcaíno que es señalado como parte del cártel inmobiliario en la Ciudad de México y es que Romero ante esta detención salió a pronunciarse respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios relativo a la detención de quien fungiera como servidor público de la entonces delegación Benito Juárez en la Ciudad de México en los periodos 2009-2012 y del 2012-2014. En Acción Nacional condenamos cualquier conducta ilegal o indebida y consideramos que las autoridades ministeriales y judiciales tendrán que llevar a cabo su trabajo con total imparcialidad apegándose simple y sencillamente en lo establecido en la constitución. Lamentablemente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México falla de inicio en dicha responsabilidad al señalar terminologías cuya connotación e interpretación ya prejuzga sobre una posible criminalidad lo cual es indebido e ilegal. Como vemos amigos este oficio que manda Jorge Romero se nota a todo lo que da que está utilizando la misma estrategia de Alito Moreno. ¿Por qué? Porque empieza señalando que sí hay que investigar las irregularidades, que las instituciones hagan su trabajo. Ah, pero después aquí vemos cómo empiezan a señalar los errores según ellos de la Fiscalía y además empiezan a señalarse de alguna manera como perseguidos políticos. Así de sencillo. Todavía subió un video donde habla sobre la detención del exfuncionario de la delegación Benito Juárez y que la Fiscalía debe trabajar con apego irrestricto a la ley. ¿Quieren ver cómo habla un panista y cómo es que se pusieron de acuerdo? Vean amigos, parece el mismo tipo de discurso que Alejandro Moreno ha dado debido a los señalamientos de los audio escándalos. Con respecto a los hechos publicados recientemente por varios medios relativo a la detención de quien fungiera como servidor público de la entonces delegación Benito Juárez, hoy les comparto. Primero queda absolutamente claro que cualquier acción o conducta ilegal o indebida debe de ser responsabilidad de quien sea que la haya cometido, tratándose del color que sea sin excepción alguna. Pero pareciera que es la misma Fiscalía General de la Ciudad de México la que no comprende o no quiere comprender que existen garantías del procedimiento, al usar de saque una terminología que ya presupone una criminalidad y dejando entrever un claro sesgo político al no dejar de mencionar la existencia y afinidad a un partido político, que por cierto es de oposición y el que le señala los errores a este gobierno. Claro que exhortamos a la Fiscalía a que haga su trabajo y que empiece por los únicos cárteles que debieran de importarle, como son los cárteles del narcotráfico que evidentemente están invadiendo nuestra ciudad, en vez de imaginarse cárteles. Claro que deben trabajar para resolver los cientos de feminicidios no resueltos en nuestra ciudad. Claro que deben de trabajar para determinar quién o quiénes fueron los responsables de la caída del metro en la línea 12. Claro que deben trabajar para detener un exdiputado de su partido acusado de violar a menores de edad o a un exsecretario acusado de acoso. Tiene mucho trabajo esta Fiscalía antes de amenazar a quienes opinamos y seguiremos opinando en contra de su mal gobierno. Pero con contundencia les decimos acusamos de recibo su mensaje político y entendemos por qué lo hacen. Entendemos su desesperación anticipada. La entendemos. Tenemos muy atentos de su actuar en este caso y le reiteramos a la ciudadanía que seguiremos defendiendo sus derechos y principalmente su derecho a vivir en una ciudad ordenada, segura y en paz. Ahora resulta que investigar es amenazar. Pues ¿qué tienen en la cabeza amigos estos de la oposición? De verdad pareciera que no, que les faltó masa cerebral o que tendrán más que un cheto que creen que nosotros nos vamos a creer todo esto que están señalando de la Fiscalía de la Ciudad de México o hasta de la República. Bueno, pues parece que esto no ha sido suficiente para Jorge Romero. Además, fue una entrevista con Denise Merker quien lo acorraló y le puso una tunda al cuestionarlo sobre este disque desconocimiento sobre los hechos que se suscitaba con su director jurídico Luis Vizcaíno. Vean la entrevista amigos, van a ver que a pesar de que es chayotera, hoy sí me sorprendió Denise Merker que le puso un estate quieto y muchas veces le cerró la boca a este diputado que difícilmente se queda callado como vimos en este video. Es Jorge Romero, era el jefe de Luis Vizcaíno. ¿Estabas al tanto de todas estas actividades? Por supuesto, a ver, te lo contesto categóricamente, Denise, por supuesto que no. Yo no voy a negar, por supuesto que no te lo contesto de manera categórica, Denise. Mira, él fue un funcionario, me queda absolutamente claro que hay muchas cosas que tenemos que platicar, por eso estoy aquí en este espacio contigo, lo he estado en otros espacios, voy a seguir haciéndolo en cuanto espacio, me lo pidan, yo desde mis redes lo he hecho. Y comienzo señalando lo siguiente, Denise, nosotros no estamos en contra de que se haga una investigación, se tiene que hacer una investigación y que llegue, así como ellos dicen, hasta donde tenga que llegar. Y lo decimos así de claro, Denise, porque a nosotros nos queda claro que si alguna persona, o sea, algunas personas cometieron actos que sean ilegales o indebidos, tienen que responder, del color que sea, del partido. Qué bueno, ahora, la pregunta aquí es, está señalándose, y no es la primera vez, porque creo que es muy fácil oír a, también al delegado Roderick, decir, perdón, es que decir que se trata simplemente de una persecución política, cuando periodísticamente... Que por supuesto se trata de eso. ¿Me permites? Cuando hubo una cantidad de vecinos que se organizaron y gritaban para que los escucharan diciendo, se tiró una casa, se está construyendo un edificio con más pisos, mi pregunta es, de verdad, hoy puedes decir, nunca escuché, nunca supe. Por supuesto, de mí es que claro que lo escuché, y muchas veces. Y yo te puedo decir que mi gobierno perfecto no fue, pero sí te podría demostrar todas las acciones que nosotros hicimos para precisamente combatirlo. Mira, déjame dividir en dos pasos, si me lo permites, Denise. Primero, yo puedo demostrar cuál fue el nivel de verificaciones que nunca antes se hicieron precisamente para combatir esos abusos que tú estás mencionando, el número que nunca antes se había hecho de verificaciones que se hicieron, y de juicios que se hicieron en contra de precisamente todas esas irregularidades. Yo no voy a querer cerrar los ojos ante una realidad que, como tú bien mencionas, Denise, es histórica y pública, pero también lo reí. En ese periodo en particular, quiero decirlo, porque fue en ese periodo en particular. Entonces tú me dices, hicimos muchas verificaciones, pero de todos modos se hizo, digamos, hubo quien salió, le asaltó las verificaciones. Y hoy nos dicen, no, es que el que estaba haciendo esto era el director jurídico de tu gobierno. Pero es que ahí es donde necesito que me permita cerrar una idea. Dímelo. Yo con lo que empecé es diciéndote que en cualquier caso se tiene que hacer una investigación. Y te lo digo con, insisto, toda claridad. Pues claro que está, pero eso no tenemos ninguna duda. Es que, ¿cuál es la duda? Un minuto de mí, si se pudiera. A ver. Solo suplicaría un minuto. Nosotros estamos absolutamente igual que tú y que todo el auditorio a favor de que se hagan las investigaciones y de que se sancione lo que se tenga que sancionar. Pero aquí estamos hablando, Denise, de conductas que se le atribuyen a personas en lo individual. Bajo, claro, que tú escogiste. ¿Cómo puede ser posible que haya una fiscalía, solamente cerrando la idea, que si ya hagan atribuciones de manera grupal, con planteamientos ya que presuponen una criminalidad? Pero eso es la autoridad. Perdóname, es que estás aquí en una conversación conmigo y no con la fiscalía, Jorge. Yo no sé si la fiscalía habla de un grupo. Yo te estoy diciendo, está detenido Luis Vizcaíno, a quien se le responsabiliza de eso. Fue tu director jurídico. Y yo no hablé para decirte, son ustedes un grupo. Yo te estoy diciendo, fue tu director jurídico. Los documentos que hemos visto hablan de empresas en las que aparecen el director jurídico, otros funcionarios, increíblemente, que fundaron empresas, que por cierto, luego, increíblemente, la administradora era la hermana de otro delegado del que te sucedió en el cargo, increíblemente, y se queda ella con la empresa que tiene esos desarrollos. Y yo lo único que te digo es, tú puedes, es una responsabilidad el hecho de nombrar y mantener a alguien en un cargo. Mientras todos los vecinos te decían, está pasando eso, tú dices, hicimos muchas verificaciones. Bueno, hoy resulta que Luis Vizcaíno, que era tú, tú lo escogiste, director jurídico, está señalado por eso. Yo te estoy preguntando cuál es tu responsabilidad en haber nombrado a esa persona y no haber sido capaz de detectar si en el caso dado se confirma. Estaba metido en eso. Bueno, mi responsabilidad de haberlo nombrado es toda, Denise. Denise, esa denominación es quizá la que nosotros más consideramos como injusta, Denise. ¿Cuál? Vizca que se hable de un cartel inmobiliario. Se la pusieron los vecinos. Yo entiendo el enfoque que tú le das, Denise. Lo entiendo. ¿Cómo es posible que tú a quien nombraste y mantuviste en un cargo a quien se le está atribuyendo esto, tú no lo conocerás. Entiendo el enfoque. Seis años. Solo necesito que... A ver, yo no duré seis años. No, seis años estuve en el cargo. Se entiende. Yo lo que necesito es explicar lo siguiente, Denise. A esta persona se le están imputando responsabilidades no por cuestiones de sus actos de gobierno. Se le están imputando acciones de que él haya tomado la decisión de adquirir inmuebles, no de acciones de gobierno. Yo me responsabilizo por mis acciones de gobierno. Pero si lo que se le está imputando es algo que comprueba que es realidad. Esos no fueron actos de gobierno de Denise. Esos fueron acciones individuales de personas que más allá de un cargo, si lo hicieron, tomaron la decisión de hacerlo. Yo entiendo el enfoque de las quejas ciudadanas que hubo y como te mencioné, nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo por tratar de hacer trabajo y eso también. Y yo sé que tú, quizá, Denise, no quieres que lo mencione, pero no voy a dejar de mencionar. No, menciono lo que quieras. Está bien un sesgo político en esto, Denise. Mira, es que eso es lo mismo que Alito, ¿no? Sesgo político. Yo quisiera platicar por eso y por eso el tema que te estoy planteando es, tú dices que hay un sesgo político, yo te diría, porque además tú lo sabes, bueno, tú sabes que nuestros señalamientos y las investigaciones que el equipo que yo coordino ha llevado a cabo en el tema inmobiliario en la Benito Juárez es muchísimo antes de que empezaran estas investigaciones por parte de la Fiscalía. De hecho, yo no entendía por qué la Fiscalía no actuaba. Entonces, tú me dices, son actos individuales de funcionarios públicos nombrados por ti. Y sí importa esta última parte porque son funcionarios públicos que tuvieron la capacidad desde el lugar donde estaban, de inhibir cualquier cosa que pudiera perturbar la forma en que estaban llevando a cabo sus negocios. Es decir, efectivamente, se está señalando a unos señores de haber sido al mismo tiempo funcionarios públicos y de haber creado empresas, construido edificios, rentado edificios, hacerse millonarios. Muy bien. Y tú lo que dices es que lo hicieron ellos en lo individual. Pues sí, pero lo hicieron amparados por el puesto, protegidos por el puesto en el que tú lo pusiste. No te lo puedo conceder. No te lo puedo. No lo voy a conceder. Está bien. Entonces, tu director jurídico, tu director jurídico se volvió millonario mientras era director jurídico de la delegación, pero pues fue por actos individuales y que fuera director jurídico no le ayudó a nadita. Es lo que estamos diciendo. Yo te preguntaría, Denise, entonces, por las decisiones que toman otros individuos, de las que yo categóricamente te digo que desconocía, o sea, se debe de asumir una responsabilidad cuando son decisiones individuales de otra persona. Mira, yo no te estoy diciendo que una responsabilidad jurídica, te lo puedo decir, pero política sí. Lo primero que te diría es qué gente escoges para gobernar. Entonces, no te diría estoy señalándote a ti, por eso te pregunté, ¿sabías o no sabías? Tú puedes decir que no sabías. Muy bien. Lo segundo que puedo... No, no, no. Yo reitero y lo digo. Bueno, por eso. Ya lo dijiste. Yo lo que digo después es, hombre, ¿qué gente escogen para gobernar? A ver, yo puedo... A ver, yo respeto tu enfoque y tu opinión, Denise, por el simple hecho de que sea tuya y la de todo el auditorio que nos esté escuchando, porque cada quien es libre de determinar su opinión y su enfoque. Pero yo insisto lo siguiente. Nosotros sabemos que si esto es algo que se comprueba fue algo indebido y legal y se tiene que responsabilizar. Pero no nos van a decir, Denise, y no nos van a callar en que esta es una fiscalía que actúa a juicio político. Porque también quiero que la gente sepa y escute qué ha pasado con la fiscalía con respecto a los cárteles de adeira, de los cárteles del narcotráfico en el nacional. ¿Qué ha pasado con los cientos de felicitaciones? Está bien. Me parece muy importante... Pues, con todo respeto, escogería yo otra persona para hablarlo y el público que escucha este programa sabe que hemos hablado sobre esas cosas y que le he pedido especialistas que nos digan cómo lo está haciendo la fiscalía. No considero que después de la situación en la que te encuentras, en el sentido de que políticamente, no jurídicamente, dos de tus funcionarios están siendo señalados por haber hecho negocios estando en esos cargos, pues no me parece que seas la persona en este momento idónea para que te pongas a hablar de la fiscalía. Tengo gente que tiene la capacidad de hacer una crítica objetiva sobre si la fiscalía está actuando bien o mal y lo voy a hacer en este programa. Mi entrevista contigo era sobre tú eres quien puso a esas personas en esos puestos. Esas personas hicieron esos negocios o se presume que hicieron esos negocios, se tendrá que comprobar. Sabíamos desde hace mucho porque así lo denunciaban desesperados los vecinos lo que estaba ocurriendo en la delegación que gobernabas. Entonces tú me dices, lo hicieron ellos, yo no sabía que lo estaban haciendo. Sí, yo lo puse, pero él lo hizo en lo individual y yo te digo, le ayudó muchísimo para volverse millonario, tanto a él como al otro sujeto de nombre, ahorita te lo digo porque se me olvida, porque además es un nombre difícil. Aquí lo tengo, el otro era... Yo voy a ser respetuoso, Denise, como lo he sido en todo lo demás. De los papeles que tengan que hacer, tu papel, Denise, es evidentemente cuestionar y yo lo respeto y lo reconozco. El papel de la fiscalía va a ser el que está haciendo y el papel del Poder Judicial es el que le toco. Exacto. Exactamente, Denise. Y yo nunca voy a discutir tu enfoque o tu opinión. Es que yo te estoy preguntando simplemente tu responsabilidad política, tu responsabilidad respecto a la ciudadanía de Benito Juárez. Tú le dices a Benito Juárez, me equivoqué, fíjense que puse dos funcionarios, por lo pronto, puse dos funcionarios que están acusados de haberse dedicado a hacer edificios burlándose de la ley. Es eso. Es tu responsabilidad haberlo puesto ahí. Eso es algo que tiene que responder el Poder Judicial, Denise. Yo respeto tu enfoque. Esas son las decisiones finales que tiene que tomar con calidad jurídica el Poder Judicial. Yo lo que señalo es, con lo que empecé y con lo que concluyo, Denise, yo entiendo tu óptica. Simple y sencillamente, nosotros consideramos que se debe de llegar, como ellos lo dicen, hasta las últimas consecuencias. Y dejarlo también absolutamente claro, no puedes responsabilizar a más personas, ni mucho menos, a todo un partido político que por cierto es quien los enfrenta, como los responsables de lo que decidieron hacer individualmente personas. Es que también te suplico, Denise, que entiendas ese otro enfoque. Cuando la fiscalía tenga que no va a tener elementos para hablar de todo otro partido y de sus miembros, que son los que los enfrentan, entonces respondemos a las decisiones individuales que cada uno toma en su vida, Denise. Me parece bien. Te tocará. Déjame nada más decirte. La única cosa que yo te diría es, en el momento en que el Poder Judicial diga si hay elementos que confirmen o no confirmen, pongamos, que tu director de Obras y Desarrollo y el director jurídico del gobierno que tú encabezaste en la Benito Juárez, se enriquecieron durante el tiempo que estuvieron ahí haciendo negocios de edificios y vendiéndolos. Yo lo único que te recordaré en ese momento es te diré, por favor, dime tú como la persona que los nombró, no como partido, no como grupo, no me voy a meter en eso, como persona a quien la gente tuvo confianza y que tú confiaste en esas personas, que escogiste esas personas para tu equipo, ¿qué vas a decirnos? Exactamente, eso es lo que te voy a decir. Exacto, esa es la parte de la responsabilidad que creo que de entrada te toca. Eso, Denise. Muy bien. Ese es el resultado de lamentablemente haber confiado. Muy bien, pues te agradezco. Sencillamente te lo digo, Denise, te agradezco mucho, ojalá y después podamos hablar de otros enfoques que creo que también son importantes para esta ciudad. Te agradezco muchísimo, gracias. Vaya paliza que le metió Denise Merker, amigos, a Jorge Romero, el panista coordinador de los diputados en el Congreso, que no quiere definitivamente que involucren al PAN, que no quiere que se hable del cártel inmobiliario, solo de los cárteles que importan como los del crimen organizado, y además solo quiere que se culpe a Morena de una persecución política, pero no acepta que se hicieron millonarios aprovechándose de los puestos que tenía el director jurídico y el director de desarrollo de la Benito Juárez. Y tampoco le toquen al PAN, porque no, ¿cómo van a involucrar al PAN en esto, por Dios? Estos dos personajes hicieron departamentos en la Ciudad de México con valor de 5 millones de pesos, cuando el tope máximo era de 720 mil pesos. Imagínense, amigos, cuánto dinero robaron, saquearon, sin haber solicitado permisos, aprovechándose de los cargos que tenían, que se los dio precisamente este individuo. Hoy sí que tartamudeó, Denise Merker le cerró el hocico y no supo ni qué responder. ¿Cuándo hubiéramos visto a un Jorge Romero así de nervioso, de desesperado, por querer aclarar algo que ni Denise Merker, una chayotera, no le cree tampoco? A ese nivel está este escándalo, pertenece al cártel inmobiliario, panista por supuesto, es un cáncer para México, se llama Jorge Romero. Así está dándole las tundas de su vida a Jorge Romero, que aunque salga a decir las intimidaciones, campaña negra de Morena, y no nos van a amedrentar en el PAN, seguiremos siendo el contrapeso a sus políticas y acciones destructoras. Lo que quieren hacer es atacar a la oposición porque en 2024 les vamos a ganar la Ciudad de México. Escuchen esta barbaridad nada más, ¿cómo se atreve a decir esto? Ha quedado comprobado, amigos, más que claro, que el PAN siguen siendo las mismas ratotas que han sido toda la vida, junto con el PRI de Alito, y por eso les recalcaba, uno, el mismo discurso de Alito, y dos, las mismas frases de Felipe Calderón, yo no sabía que García Luna tenía nexos con el narcotráfico. No, pues también él no lo sabía. Imagínense, mezcló las dos estrategias, amigos, las dos estrategias de Calderón y de Alito, y las fusionó para defenderse de esta manera, creyendo que va a convencer al pueblo de México y sobre todo a los habitantes de la Benito Juárez. Se equivocó y ni siquiera supo pedir perdón en plena entrevista con Denise Merker cuando le dijo así que lo primero que debía de hacer era reconocer que se equivocó con los ciudadanos de la Benito Juárez. ¿Y qué respondió? Ya lo escucharon, amigos. No pudo disculparse por haber puesto en esos cargos a esos dos que son sus socios del cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Así que, amigos de Politiquero, esta es la noticia que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que este video haya sido de su agrado y que se hayan informado más sobre estos panistas que no van a cambiar. Los invito, amigos, a suscribirse al canal. Les recuerdo activar la campanita, regálenme ese poderoso like que nos ayuda a llegar a más personas y si el video es de su agrado, compártanlo con sus amigos y también los invitamos a suscribirse a nuestros canales Vecino Político y Pregoneros 4T Noticias. Por mi parte es todo. Nos vemos en una siguiente transmisión. Es cuanto.